Venga, vamos a continuar con Samsung en este caso, porque hay uno de los teléfonos que más ganas tenemos de ver en este último trimestre de año, como es el Galaxy S21 Fan Edition. Y había habido un rumor hace pocos días que casi afirmaba que la fecha de presentación de este S21 Fan Edition iba a ser ya, es decir, en plan el 8 o el 9 de septiembre, no recuerdo exactamente cuál de los dos días, pero finalmente el bueno de John Prosser, ya que se puso a investigar sobre el Pixel 6 Pro y 6, dijo, pues ya voy a investigar también por el S21 Fan Edition. Y en este caso, pues todo parece indicar que se va a retrasar también a octubre. De hecho, la fecha en la que se pondría a la venta sería el 29 de octubre, que es un día después de los Pixel 6 y 6 Pro, pero fecha de evento no hay absolutamente nada de información al respecto. Un teléfono que yo creo que coincidimos todos en que va a ser un superventas de Samsung, si es que son capaces de repetir la fórmula del S20 Fan Edition, ¿no? Que fue, desde luego, una grata sorpresa. En principio la fórmula pinta parecida, con lo cual debería ser algo así. Lo que yo no recuerdo, no sé si vosotros lo tenéis a mano, es que yo pensaba que se había... O sea, nos parece que sale un poco tarde, pero yo recuerdo el Fan Edition como que, yo que sé, igual a principios de septiembre o algo así, ¿no? No nos estamos diciendo un poco... Yo lo recuerdo el año pasado, lo que era seguro es que fue después del iPhone. Ah, vale. Fue después del iPhone un poco por eso también, por la igualdad del rollo en la paleta de colores, el precio también, lo que decíamos antes. Salió como muy poquito después. Vale, pues no he dicho nada entonces. Sí, de hecho, yo creo que por aquí viene el precio. Lo voy a buscar, la review. Mira, Carlos hizo unas primeras impresiones el 1 de octubre. El 1 de octubre. Y la review salió el 24 de octubre. Con lo cual, si tenéis razón, más o menos encaja, parece. Vale, pues encaja este S21 Fan Edition, que por otra parte hay bastantes dudas de qué hardware va a llevar, porque sí que el año pasado una de las cosas buenas que tenía el S20 Fan Edition es que venía siempre con la versión de Qualcomm, ¿no? De procesador. Y en este caso, bueno, pues hay algunas dudas más. La mayor parte de los rumores apuntan a que va a llevar el Snapdragon 888, pero sí que es cierto que siempre se deja ahí la duda de que pueda montar el Exynos 2100 que vimos en los S21 en según qué mercados, ¿no? Bueno, yo creo que no cambia demasiado el teléfono. Es decir, me hubiera gustado que fuera como el año pasado, ¿no? Que llevara Qualcomm sí o sí. Pero si de verdad tiene unas buenas especificaciones, se habla de pantalla con 120 Hz de tasa de refresco, se habla de un conjunto de cámaras, pues es un poco muy similar a lo que veíamos en los S21. Se habla de un buen diseño, de un precio muy atractivo, pues a mí no me parece mal, aunque no lleve el 888, ¿no? Sí, es muy difícil que la cague Samsung con lo bien que le he dado el año pasado. Es más, lo hemos dicho más de una ocasión. Es para mí el teléfono más interesante del catálogo de los coreanos, ¿no? Creo que es el teléfono que tiene más sentido. Las imágenes que estamos viendo me parece un teléfono precioso. O sea, es un teléfono que me recuerda incluso sobre la pareja de colores a la del OnePlus 9, a la del Nord 2, ¿no? Colores pasteles que parece que es una tendencia en muchos apartados de diseño. Es precioso. Lo que decías del tema del procesador para el gran público será totalmente invisible y le resultará totalmente indiferente que lleve un Exynos o un Qualcomm, pero yo no he tenido mejor experiencia con un Samsung que con la tablet S7 Plus, que llevaba un Qualcomm. Entonces, para mí, como personas que estaban muy metidos en esto, era el factor diferencial realmente de este teléfono en contraposición de otras alternativas chinas, ¿no? Que al final por precio igual te parecieron un poquito más interesantes. Era del rollo, joder, tienes un Samsung con todo lo que eso implica, ¿no? Con tener Samsung Pay, con tener DeX, con tener Knox, con tener el ecosistema, seguramente uno de los más logrados en Android, pero con ese plus que era difícil de encontrar en una rara avis de poder tener Qualcomm. O sea, la garantía de tener todo lo bueno de Samsung sin tener que, entre muchas comillas, renunciar a ese plus de potencia que no te dan los Exynos. Mira, nos está apuntando un usuario de Twitch, Carlos, Merovingio8, que dice que el S20 Fan Edition, si recordamos, tuvo dos versiones en España. Una 4G que venía con Exynos 990 y otra 5G que venía con el Snapdragon 888. Quizá puedan ir por ahí los tiros, ¿no? Que lo interesante era el Exynos realmente, que era notablemente más económico. Si te compraba la versión 5G, ya chirriaba un poco, porque te gastas casi 900 pavos, ¿sabes? Entonces ya la decisión no era tan clara. Pero la versión 4G, que me suena incluso tú, Miguel, que lo contestaste hace poco en redes sociales, era el bueno, porque a día de hoy se encuentra por 500 euros aproximadamente, ¿no? Que es una compra muy golosa. Sea como sea, uno de los teléfonos más esperados del año, antes lo decíamos al principio del podcast, este septiembre va a ser muy interesante y vienen rivales realmente de peso para el iPhone, ¿no? Se presentará el iPhone, se presentará el Pixel 6 y este teléfono, que realmente son enemigos directos y que van a ir a la yugular alrededor de los 800 euros, que es lo que presumiblemente cueste el iPhone 13. Así que la gente que quiera comprarse un teléfono de gaba alta sin gastarse una millonada, pues seguramente esos tres son seguramente tres de las mejores opciones que tiene. Yo la verdad que tengo dudas de que este año vaya a haber una versión sin 5G, ¿no? O sea, no tiene sentido, pero este año dudo mucho que un teléfono así vaya a salir sin 5G y yo lo voy a resumir a que, ante la duda, Qualcomm. O sea, seguro que va a ir bien el Exynos y tal, pero vamos, si a mí me das a elegir, oye, sácalo con Qualcomm, olvídate de historias, seguro de vida, todos sabemos que funciona como un tiro. Sácalo con Google Tensor. Mucho rep. Tampoco te vengas tan arriba, pero si viene con el triple 8, yo creo que todos contentos y puede ser un muy buen terminal. La verdad que con ganas de verlo, aunque tengamos que esperar a octubre.